Tocala, tocala Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pero fue un rechoque, ¿no? No, no, no Uy, qué bien Uy, uy Uy, uy Uy, uy ¡Gol, gol, gol! ¿Cómo se come el gol? Se acaba de comer el gol El equipo de Perú, el jugador No, no, no No, no No, no No, no Está sufrido Está sufrido Bueno, no tenemos labios de Perú No, 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 no No, no, no Se acaba de fallar un gol Al minuto, ¿cuál? 13 minutos Uy Ahora Venezuela Están ahí Venezuela no se va a dejar Uy, Venezuela Uy Se lo comió Uy Venezuela se lo comió Sí Mira, mira, mira Es más malo que Ecuador Literal, literal Ay, animal Pero no, no, gracias a Dios te lo comiste Y sigue te lo comiendo Se acaba de comer un gol de Venezuela ¿Qué pasa con Perú? Jugadores Oigan mis ruegos, por favor Una abajo se viene un tiro libre de Venezuela Confío en Galesi que está salido Muy bien Au, au Bien Galindes Pero igual Galindes, Galindes está bien Tenía la obligación de agarrarla ahí también Tócala Tócala Tu madre, estaban allá todos Viste a la mano de la pista de la cancha Mira, tiene que ir por la izquierda y mira dónde está Vamos, vamos, entrala ¿Quién? ¿Dónde está Benel? Bueno Venga, hola Qué mala suerte No sé, pero es que no hay nadie de Ecuador ahí en el centro para cabecear Sí Compa, me huele que es el gole de Brasil Es más alto Es el gole de Brasil ¿No? ¿Dónde está Benel? ¿Dónde está Benel? ¿Dónde está Benel? ¿Dónde está Benel ? Veja, ves que ella se acaba de Buda No sé si es Buda No sé si Buda No sé si Buda Pero en la anteriores se regaló feínse Está tirada y eso la va mas relajada y ya bailan solo con sus padres eso de la arquera estaba muy bien pero por que entonces? pero que donde esta tan dificil? este enlejado este agarre que no hacen duro y ya afuera ya vale mira gol de peru wow ese gol como sea como sea soplandola hasta con la mano pero hacen los goles a ver ese malo viene ahi se enlejado ay no falta no dale juega veste hijo de puta ahora si se les va a seguir 45 pero ese ender es atarpante de verdad como se tiro ahí se les va a hacer un poco 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 dale de ahi saque esa pendejada peru que te pase a peru no quieres ganar a peru no quieres ganar si acabe el primer tiempo de la selección peruana con venezuela un poquito decepcionado porque pensé que peru en el primer tiempo iba a lograr la primera revolución no asi voy a seguir viendo a mi país que faltan unos minutitos y estamos perdiendo estamos eliminados empatamos 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 pero esos centros de abra que hicieras hermano si si asi fue la falta de de que le hicieron a favor de brasil lo mismo si barzil barzil ay espere dale mas no le pites nada dale mas no no sos amarellas sos amarellas y si lo vio si lo vio si lo vio se me vale que es una alguna no chucha se me vale no 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 Perú nada, no hay progreso Carrillo gol de Perú gol de Perú Carrillo vamos esa es ya me decías el gol gracias Viva Perú un gol no se nos va ganando a Venezuela que también es un país que aprecian mucho pero esta vez no deseamos que gane 2 metas a la vez que se pierden porque es la energía pero es que no me vayan llamada bien vamos gol pero ese es el es el primer año es el primer año es el primer año venga la esperanza se viene del centro de Ecuador esta es el gol de Perú yo creo que la cabeza es el gol de Perú gol vamos 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 venga 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 ecuador venga venga no venga eso júguesela ¿De una? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Tiene que caer otra vez? Sí Oye, no ha hecho ni un gol, ¿no? No, ahorita no ha hecho ni un gol Es que ese desgraciado también es duro de ganar y estar una torre Sí, sí, igual Bueno, bueno, fácil Bien, agraste, no agraste ¡Ganaste, pues! ¡Tírate, hermano! ¡Tú no perdonan! Si ahora sí hubieran jugado el primer tiempo No, 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 no. No hubieran hecho el segundo ¿Lgarían ganas? No, no, es el matrimonio Fueum! ¡Bum! 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 El me queda cabecero desde el suelo ¡Señor! Venecemos el segundo gol hace rato Ya va jugando en Quito ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La cara fue a Ricardo de la selección de Bolivia Bolivia ya se quedó Vamos a jugar una mensaje viejo ¿Qué tiene? Le mando a ese equipo a ese equipo con el Kill City ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! 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 Lo sacan a él, lo bajan a Palacio y entra plata Finmedia no te va a entrar nunca Ese técnico le tiene piso a Finmedia tal vez ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se ha salvado Perú! ¡Ahí está! Ahí va a entrar Mientras se está salvando Perú va a entrar nuestra estrella máximo nuestro Messi, nuestro CR7 ¿Qué más? Nuestro Marco Bambasten Nuestro Maradona Gustavo Plata ojalá que haga algo Gonzalo Neone ¡Nuestro Mame! Esi Plata de Chimapé Esi Noctrosa Se fueron partidos Se viene el tiro libre ecuadoriano señoras y señores que regresan emocionadas hay posibilidad ¡Gol! 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 Va al arco por lo menos Ecuador nos ha dejado ver las huevas Eso es lo importante señores Bueno, mientras tanto la selección peruana nos está dando una alegría ganando a Venezuela Difícil Venezuela La Copa América está hecha para Perú pero no en la final pero no en la final pero en la final pero en la final pero en la final ¿Qué? 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 Yo no sé con quién es eso es que en el otro grupo en realidad no se sabe porque si ¡Pineyla! 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 Esa es la bota por si le creo que entres Mira Neymar está ¡Pineyla! ¡Pineyla! Ni siquiera está en tiro de calentar ¡Nada! 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 El jugador que va a ingresar en la selección ecuatoriana es uno de los más pedidos muy gorditos pero es uno de los más pedidos por el público más que todo por los barcelonistas vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por todo el Ecuador ¿Qué hace? Tengo la fe que le irá bien porque sí lo han pedido yo de verdad viendo el jugador de Barcelona no me he fijado de eso joder ¡Pineyla! Es amigaldeño Claro Eso mira esa que más no pica la de bandera que es sencilla que los tocan y se quedaba del suelo a tres vueltas se desmayaba a la santa de la línea así de el jugador que le de estar empatando a dos diez a dos diez uno eh al enño uno al enño al enño no al enano el enño no 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 se fue se fue bien bien ¡¡itation! Madre campana ¡¡Suscríbete! ¡¡Bien! el primer equipo en la vida cuidado, cuidado allá ya está solo Pineda vamos, vamos ahora estás en Quito, vamos, vamos bien, ese centro de campana campana, pero eso no va a ir del timbre siquiera bueno, vienen los minutos extras a Brasil se ha ido con todo, estamos nerviosos mientras que Perú está ganando bien bien Perú, bien Perú vamos a ver acá estamos luchando contra toda esa avalancha brasileña pero bueno, esperamos que pueda ser una magia de nuestro plata esa sorpresa que todos esperan vale, va Perú gol de Perú, gol de Perú a ese güey puto se nos comió vea a Pablo Guerrero, que la sentamos la panula acá, pa chucha la madre ay, el enano enano peludo, mete el teléfono en el culo no lo arrímalo nomás a su telito nada más allá vuela ahí le hace igual a un castillo y se cabe ese man bien, bien, ya dale, 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 dale dale, chucha madre tiempo de campana que no mira no le acabe a ese hijo de puta la venga que se la huevada se puede hacer el 2-1 eso, putéalo, putéalo deja de darle sobra a la boli putéalo ay, cuidado Venezuela abajo, carajo bien gallese, bien gallese arquerazo, arriba, Dios mío bien, bien, bien vamos, Pineda vale, dale, cuidado chucha tu madre pase esa huevada siempre no, chucha la madre pensé que se le iba arquero, arquero, arquero bien, bien quema tiempo, quema tiempo un minuto y medio un minuto y hace 15 segundos es que siempre no me está hermano vamos Perú vamos Perú Perú va a pasar y ahí creo que ya va a pasar voté ese valor y ya está Perú gana ya va a pasar vamos a jugar contra Argentina inclusive es que Brasil le da un gol se hace el aire con empate y va a pasar pase por abajo no, no, no acabó el partido a clasificar la selección Mariana muchas gracias la selección que le ha ganado a Venezuela muy bien muchachos Blantirrojo gracias por todo gracias por su apoyo y acá lo apoyamos y ganaron todo bien nos falta el último minuto con nuestra patria y ya está completo arriba gracias bueno gente ha faltado la selección contra todos los pronósticos que daban por ese nombre que había callado que no decía nada que nos voleaban 5 que nos metían 6 que cuadras en la basura el único equipo que sacó un punto al poderoso Brasil ahora vamos a ver en Argentina como se vieron allá afuera que venga quien sea porque hay que enfrentarse contra los más poderosos para lograr algo gracias por la sintonía gracias gente chao chao